Música Bueno, buenos días amigos Hoy vamos a preparar algo muy rico Típico acá de nuestra comida rápida uruguaya Vamos a preparar una napolitana Con fritas, napolitana al plato con fritas Vamos a necesitar un bife de res Así tiernizado Vamos a necesitar papas Que las vamos a cortar en bastoncitos de esta manera Las vamos a poner en remojo Y voy a hacer otro tutorial En otro tutorial les voy a explicar Cómo se hacen las papas para que queden bien crocantes Vamos a utilizar pan rallado Muzarela Tres fetas de muzarela Dos de jamonada Un huevo frito Si quieren le pueden poner dos Pero un huevo frito cocido por los dos lados Según el gusto de cada uno Acá tengo una salsa pisera También está el tutorial En mi canal Al final del video se los dejo Dos huevos Una taza de leche Sal Acá tengo ajos molidos Y adobo Adobo o Pueden mezclar orégano Agil Hacen la mezcla Igual queda como un adobo O una mezcla de especias Es para condimentar la carne Para darle sabor Bueno Vamos a empezar con la preparación De esta rica napolitana Con fritas Acá en mi fuentecita Voy a poner Los dos huevos Vamos a batirle ligeramente Para romperlos Vamos a agregar La taza de leche Y continuamos batiendo Vamos a agregar Las especias Agregamos sal Sal a gusto Vamos a agregar Ajos molidos Y adobo Que es Una serie de condimentos Mezclados Ustedes pueden condimentar Como ustedes gusten Y bueno Y vamos a reservar Esta preparación Y acá Vamos A poner Nuestro Pan rallado Y vamos A agregar Nuestro Pan rallado Esto es Muy fácil De hacer Vamos A agregar Ahí Nuestro Pan Y A nuestra Carne Le vamos A agregar La sal Agregamos La sal Agregamos También Un poquito De adobo Y un poquito De ajos De esta manera Lo vamos a poner Encima del pan Y aquí Igualmente Vamos a agregar La sal Agregamos Agregamos La sal Un poquito De ajos Y un poquito Del adobo Que son Una serie De condimentos Ustedes pueden Condimentar El gusto De ustedes Vamos a apretar Nuestra carne De esta forma Bien apretada Ahora Vamos A ver si Ustedes lo pueden ver Vamos a pasarla Por nuestra Mezcla de huevo Así De esta manera Que se impregne Bien En la mezcla De huevo Y leche Así Y volvemos A pasar Al pan rallado Venimos A pasar Al pan rallado Bueno Continuamos Nuevamente Vamos a darle Perdonen Que se me cortó El video Vamos a pasarlo Nuevamente Por huevo Y vamos Y vamos Nuevamente Al pan rallado Así De esta manera Cubrimos Bien Y vamos Y vamos A pasar A freír Nuestra Milanesa Así De esta manera Vamos A freír Nuestra Milanesa Ya estoy calentando Mi aceite Vamos A poner La milanesa Y vamos Y vamos A dejar Que la milanesa Se fríe Acá Cuando La milanesa Ya está Cozida De un lado Damos vuelta Y dejamos Cocinar Del otro lado Yo la pongo Con la temperatura Tibia Y no caliente Para que no se Arrebate Y quede bien Cocida Por dentro Tengan en cuenta Eso Vamos a dejar Que se cocine Y Y ahí La vamos a sacar Y ponerla En papel absorbente Bueno Acá ya La milanesa Está cocida Por ambos lados Lo estirrimos Bien Apagamos El fuego Y vamos A llevarla Después de que La hemos sacado Del horno De la fritura Perdón La vamos a llevar Al horno Vamos a poner Nuestra salsa Pisera Que al final Del video Les dejo El link Para que Vean Como se hace Ustedes La pueden Condimentar Como quiera Para que tenga Más sabor Luego Vamos a agregar El huevo Le pueden poner Dos si quieren Vamos a agregar Las dos fetas De jamonada Y por último La muzarela De esta manera Y así Vamos a llevar Al horno A gratinar De arriba Bueno Vamos a ver La presentación Del plato Vamos a poner Nuestras papitas Que les dejo El tutorial Al final Del video De como se hace Vamos a poner La milanesa Vamos a agregar Nuestra milanesa Al plato Que la acabo De sacar Del horno Miren Que maravilla Así De esta manera Así Le vamos A agregar Un poquito De orégano Por encima Así Y ya tenemos Nuestra rica Napolitana Como ven Queda muy 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 rica Queda Muy presentable Y fácil De hacer El tutorial De las papas Fritas Queda al final Del video Estas papas Fritas Quedan muy Muy ricas Crocantes Y Hechas Como Como las que Comen Compradas Y la napolitana Bueno Tienen que probarla Para saber Lo deliciosa Que es Los saluda Rosana De su canal Cocina Fácil Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.